hola hola tiriguitos feliz y hermoso domingo espero que hayan amanecido todo super 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 bien que empiece la intro oigan que lo que tiriguitos papi me invitó para bonao para el río de fula o sea yo tengo familia ya y vamos a él también para el río entonces miren el outfit que yo me puse esta blusita de colores la cartelita de color claro que sí que nunca puede faltar este pantalón jean y mis tenis de colores lo tení mi amor que salieron nuevo y vengan a ver a Baitolito como está Baitolito ven miren a Bartolito unos lentes claro que sí del sol un suéter negro una bermuda y unos tenis blanco con negro entonces tenemos media hora esperando a papi ay se me pidió presentarle dos lentes mi amor supiste que yo me lo fui no es mentira porque me lo regalaron estamos esperando a papi a ver que lo que pasa que él no llega y después vamos a ver lo que pase de aquí a allá tiriguitos ya papi llegó venga a ver qué flow galáctico tiene ese hombre o sea a ver venga tú caminado caminado a caminado para que no te tranqui jajajaja diablo no le pones que tú vas coñi ese flow maraguetón jajajaja son babes ok tiriguitos ya nos largamos de aquí esta fundita como siempre mi amor yo tengo que llevarles todo de todo de todo de todo porque yo sí puedo y me lo merezco la mía amor ay trajeron a la chica hola chica hola Yuli señora nos fuimos con descendientes que vamos a llegar bien claro que sí y aquí esta calle señora me van comiendo jartándose y miren a la nais y miren a las chiquis mi amor tú supiste que la papi va a beber rama y yo voy a beber una iniceo o iniceo esta que se llama cerveza ¡Gameπlia! jajaja 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 Tu бизнес ¿A ver ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? Sí. Pero sin brinco. Este es uno, este es uno, este es uno. Estamos en acción, aquí estamos en la fábrica de Quipe de Ana, ya, ustedes saben cómo es, estamos en fula, ya, cojan tallas de mujeres, aquí está la novia de Gregory, de los que están grabando, hay muchachos que están grabando, mira, este es uno amarillo, ya saben, mira, la hija de, mira, la hija de José Amado, mira, esta es, ese es. Eso, pero eso está como nadie le importa. Ya saben, el anjo se quemó ya. Otra pancha de Dicuante, nuevo talento. Campeo 2 ¿Qué? No, no, no. Me la empieza a mover la marcha. ¿Qué quiero hacer? Entonces tú eres nuevo talento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 voy a grabar cuando lleguemos al negocio, a ver si mami no me gusta, ya ustedes saben hola hola tiriguitos, hasta aquí fue el video de ayer, mami no me dijo nada, mami estaba tranquila, yo estaba chilling y pues no olvides suscribirte a mi canal, nos vemos hasta la próxima y los I love you y